Bueno, estamos preparados para una nueva aventura Nos vamos a dirigir ahora a la caída, al chorro de agua llamado Las Tinajas Bueno, esperemos que haya harta agua porque hace poco que llovió mucho Exactamente hace, no sé, como seis días que llovió mucho Así que esperemos que esté lleno de agua y vamos allá, ¿no? Desde aquí vamos por el callejón que se acerca al cerro en donde está ubicada la Tinaja Esperemos que lleve harta agua, cosa que no estoy seguro, pero esperemos que sí Aquí como vemos hay hartos sembrados en esta época del año Este camino es bastante solitario, como se ve acá al costado ni siquiera tiene una reja Y el potrero está ahí, simplemente Como hay muy poco tráfico por acá, me imagino que no es necesario Pero ya nos vamos acercando al lugar donde se accede al cerro Hemos llegado al acceso del cerro Lamentablemente es muy angosto El lugar que dejan para poder entrar Puestan entre la bicicleta No sé por qué lo dejan así Se me imagina que es para que no pasen las motos Apenas pude pasar yo Ya pude entrar al sendero Voy con mi bicicleta aquí Y acá A la derecha Está la quebrada Que lleva toda el agua El agua que viene de la caída de agua a la que voy Y cuando lleva mucha agua Aquí ya debería estar escuchándose el sonido del agua abajo en la quebrada Sin embargo, no se escucha nada Por lo tanto, se subentiende que no hay agua Sin embargo, esperemos que haya líquido en la tinaja Este, vemos que aquí hay como un rancho Que no se entiende muy bien Por qué están estos sillones aquí Pero bueno Se nota que hay gente que viene y hace uso de ellos Y aquí también Hay nada más y nada menos que un colchón No sé si Gente dormirá aquí O no sé Esto es como una especie de container Bueno, aquí Me alivia un poco que está abierto Porque De lo contrario tendría que haber pasado la bicicleta por Encima de esa pirca Lo cual no es muy agradable Y ya Queda muy muy poquito para llevar Muy muy poquito Ya nos vamos acercando Al lugar del destino Aquí la pendiente se pone Un poquito Pesada Pero el tramo es súper corto Así que No es problemático Aparte que como está nublado Hace súper poco calor Mejor Más bien hace frío Pero Subiendo la pendiente Normalmente Un poco de calor Está muy solitario Aquí en este lugar Iría a juzgar Por la Por el escaso O mejor dicho El nulo Ruido De agua Que hay En la cascada En la quebrada Hacia abajo Me hace pensar que Puede que no haya nada de agua En la tina Bueno No creo que no haya nada Quizás un poco Pero Ahí lo vamos a descubrir Ya puedo ver Bueno Si mi vista no me falla Que hay un poco de agua Corriendo por la quebrada Y también A juzgar A juzgar Por el sonido Se escucha un poco De agua corriendo Pero muy poca Bueno No creo que en el video Se alcance A distinguir el sonido Pero claro Se escucha Se escucha un poquito De agua corriendo Efectivamente Amigos y amigas Como podemos ver Lleva agua La quebrada Lleva Quizás no tanta Pero Lo suficiente Para que se vea Una poza Bastante generosa Allá abajo Así que Vamos allá ¿No? Por fin llegué Por fin llegué Y como se puede Apreciar claramente Va Agüita por la quebrada Qué maravilla Yo he venido Muchas veces A este lugar Y Normalmente No hay nada De agua Absolutamente Nada Entonces Verlo así Verlo con tanta Agüita Bueno No con tanta Pero verlo con Agüita Es Sumamente Agradable Me fascina Este lugar Todavía más Cuando tiene agua Bueno Hay que pasar Con cuidado Aquí Si no quiero Caerme Ahora la verdad Es que no sé Por dónde pasar Uff Bueno Si me encuentro De alguna manera Aquí Se puede Ver Que hay Una Gran Pozo La verdad Es que debe Tener por lo menos Unos No sé Un metro De hondo Yo creo Que da Hasta para Tirarse un piquero Se ve Súper entretenido Bañarse aquí Pero La verdad Es que no Hondo Con traje de baño Aquí se ve Una poza Bastante generosa Y Hay que Agradecer Este tipo De postales Porque se ven Muy pocos Muy pocos días Al año Normalmente Aquí no hay Nada de agua Y ahora Se puede ver Que hay Por lo menos Una poza De un metro De hondo Así que Bueno A pesar de que Estamos en pleno invierno Hay que aprovechar Este tipo De postales Hasta que Por fin Llegué A la tinaja Bueno Lamentablemente Lleva muy muy Poquita agua Muy poquita agua Solamente lo suficiente Para que se llenen Las pozas Bueno Esta es como La tinaja pequeña Y ahora Vamos a subir A lo que es La tinaja principal Que lamentablemente Lleva muy poquita agua Como ya vi Uy Se siente ahí Bueno Y aquí está Mamás y caballeros Como podemos ver Lleva muy muy Poquita agua Solamente hace poco Normalmente Cuando llueve mucho O los días posteriores A una gran lluvia Este lugar Se suele ver Una caída de agua Súper generosa Aquí Ya han pasado Como seis días Desde la lluvia Desde la gran lluvia Que hubo Y ya vemos que No es suficiente Para que Haga mucha más agua Pero bueno Al menos la poza Está Con agua fresca ¿Por qué digo eso? Porque Esta poza Está llena de agua Todo el año Es decir Si uno viene en verano Acá Vamos a encontrar Esta poza llena de agua Pero es agua estancada Cochina Con una capa verde Un puerto es agradable Aún así Sirve para que los Los equinos Y bovinas Vengan a tomar agua acá También perros Yo he visto Que vienen a tomar agua Aquí En el verano Pero bueno Ya Llegamos al destino Y Como podemos ver La poza de agua Es súper Bonita Y es súper agradable A pesar de que Lleve poquita agua Vamos a Acercarnos un poco Tratando de No Caerse Obviamente Y aquí está Increíble Debe tener Yo creo Unos 80 centímetros De hondo Es muy agradable No mucha Con acabeñarse Lamentablemente No traje ningún Short Ni ningún Traje de baño No carajal Lo Aperto En Aperto Poquta ¿ letrón? De elaborada Muchas gracias Si O Or Y ya está. Bueno, me atreví, me atreví al agua, está súper helada, tiene hartos centímetros de tener. Un metro veinte, un metro cuarenta de onda. Uff, está súper, súper helada el agua, apenas probable, pero bueno, eso es un lugar excelente. Tenemos una panorámica general de toda la tinaja. Y ahora voy a ir al lugar superior de la tinaja, arriba, en donde empieza a caer el chorrito de agua, que lamentablemente, como ya dije, lleva muy poquita agua, pero en otras oportunidades lleva mucha más. Ahí se ve la poza. Está bonita la poza, con agüita fresca. Helada, sí, muy helada. Porque ya había venido como unas tres o cuatro veces aquí. Como ya dije antes, el agua estaba estancada. En cambio ahora está limpia, fresca y helada. Bueno, eso es todo el pollito de agua. Si llevara harta agua sería hasta interesante tirarse en tobogán, tirarse como si fuera un tobogán. A pesar de que lleve poquita agua, podemos decir, básicamente, que ya que tenga, aunque sea este poco de agua, es un milagro porque estos cerros siempre están muy, muy, muy secos. Y de hecho, ya es atípico verlo así. Verlo así como se ve, como con pastito verde y todo eso. Eso ya es atípico. Es muy normal ver el cerro muy, muy seco. Lamentablemente. Dirigiéndose de quebrada arriba, podemos ver que cada vez hay menos agua. Y también hay que considerar que en ciertos tramos el agua se sumerge bajo la tierra. No sé, se va a algún tipo de napa, que puede ser bastante superficial, y después emerge de nuevo. Es como un juego que hace. Aquí podemos ver que igual se forman alguna que otra posa. Pero ya mientras, asumo que mientras más se sube, cerro arriba, menos agua vamos a encontrar. Una pequeña reflexión tiene que ver con que ganas de que lloviera más seguido, de que mucho, para poder encontrar este tipo, aunque sea por lo menos este tipo de postal, de forma más continua, más frecuente en el año. Porque esto es muy inusual, muy, muy inusual encontrar agua en la quebrada. Aunque sea muy poca, pero ya es muy inusual. Que ganas de que lloviera tanto, tantísimo, y que estas quebradas bajaran llenas de agua, con muchísima furia, y que se demostrara como era la naturaleza. Pero no, lamentablemente no. Y creo, soy pesimista con respecto a eso. Creo que cada vez va a haber menos en este sector del mundo. Cada vez va a haber menos agua. Por lo tanto, este tipo de cosas, este tipo de postales, va a ser muy, muy inusual. Y probablemente va a llegar a un punto en que este lugar se va a convertir en un verdadero desierto. Lo que es muy lamentable, porque en las quebradas de las cerras del pueblo donde yo vivo, cuando yo era chico, en mi niñez, solíamos ir a una quebrada que había. Bueno, que hay, una quebrada en el cerro allá. Que solía bajar muchísima agua. No solamente cuando llovía, sino que, no lo sé, probablemente todo el invierno bajaba mucha agua. Y lamentablemente, ahora ya eso es cosa muy aislada. Postal que se ve solamente cuando llueve mucho, mucho, mucho. En ese lugar, en esa quebrada, me imagino que aquí tiene que haber sido igual. Solían haber muchísimos zapitos y pirigüines en esas quebradas. Por lo tanto, eran lugares llenos de vida, llenos, llenos de fauna. No sé, bueno, no sé qué otros animales podían haber habido. Fue de las aves que siempre están. Pero sí había muchos zapitos, muchos, muchos. Se vivían por doquier. Lamentablemente, nosotros como niños, en nuestra ignorancia jugábamos a cazarlos. No era buena idea, lamentablemente. Pero bueno, lo hacíamos. Y eso lo digo porque era para ilustrar la enorme cantidad de zapos que había. Era muy sencillo cogir uno con la mano. Ahora eso ya es básicamente un mito. Algo que ya no se da y quizás no se va a dar nunca más. Probablemente este sector también. Solía haber mucha vida. Muchos bichitos, muchos sapos, pirigüines. Ahora ya. Vemos que no hay nada. Lo único que hay es cremento seco de quino. Bueno, al menos aquí vemos que se arman otras pocitas de agua. No son tan grandes como las de allá abajo, pero... Igual es agradable escuchar el ruido del agua. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, eso es todo por hoy amigos y amigas y la revedere.